La Flor de Papa 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 y se refugia en su ciudad natal que es el mapa de Perú, pero vuelve mareado con muchos conflictos internos. El caso de Claudia, ella es Claudia Tejada, es una chica de provincia, tiene una flor de papá y se queda que eso muy lenta de la suerte. Y ellos se conocen por la flor de papá. Ahora estamos con Claudia, la protagonista de la web novela La Flor de Papá. Claudia, cuéntanos un poco de tu personaje. Historia, yo soy Claudia Tejada. Soy una chica de provincia que viene a Lima en busca de un futuro mejor. Para mí, desgracia, me encuentro con Carlos de las Casas. Todo empieza cuando yo traigo un diario acá a Lima, junto con la flor de papá disecada que me dejaron mis papás. Y él lo toma. Y ahí empezó el encuentro y a pelearnos. ¿Cómo llegaste para la producción de La Flor de Papá? Bueno, Carlos es mi mejor amigo. Nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. Estamos en mi casa, actuando, no estábamos jugando. Estamos peleando, nos encontramos enamorados. Y por ahí salió la idea de que es una novela La Flor de Papá, que dijo mi hermanita. Claudia, ¿qué otras cosas aparte de actuar haces? Bueno, a mí me encanta el baile. Yo bailo desde chiquita. Doy clases de baile, formé mi negocio que se llama Set Life. Estamos con la mala, con la perrolerosa de la novela. Miren, cuéntanos sobre tu personaje. Yo soy Lucrecia Vida del Monte. Hago el antagonismo en la web novela. Entré por una invitación de Carlitos. Se suponía que iba a ser un capítulo y bueno. Te quedaste toda la novela. Me quedé en toda la novela. ¿A qué más te dedicas? A lo mejor. Bueno, yo soy psicóloga de profesión. Así que un poco ahí, tal vez eso también me ayudó, ¿no? Entrar y tomarlo como una especie de relax. Estamos con nuestra amiga Elías Guzmán. Tienes, cuéntanos sobre tu personaje y la novela La Flor de Papá. Yo soy Lorena del Monte. Supuestamente iba a heredar una herencia de mi papá que falleció por razones que todavía no sabemos. Creemos que Lucrecia, la madrastra malvada, lo ha matado. Y me tiene encerrada en un chiquero. Me alimentan un par de mal y nunca. ¡Wow! Se ve que la pasas muy mal. Es una maridita, una maridita. ¿Cómo llegaste acá a la web novela? Ah, bueno, tomé un taxi y vine. ¡In práctica! No, yo estudiaba periodismo en Baudsat y Mesa. Conocí a Carlitos, hicimos súper amigos. Y en algún momento yo le dije, Carlos, quiero actuar en tu novela. Porque yo estaba estudiando actuación justamente. Y me dio el gusto, el privilegio de estar con él en este proyecto. Y estoy muy contenta. Y aparte, ¿qué más haces en este? Hago santa comedy, modelaje, actuación, canto, compongo mis canciones. Pero lo busco un poco también. Se está promocionando. Y soy juicita. Y vean a ver mi videoclip, refrescar el mar. Próximamente será el hit del verano. Betty, cuéntanos sobre tu personaje en la novela. Yo soy una de las santa bonistas. Este personaje, pues, es una mujer envidiosa. La envidia y la venganza la llevan a cometer muchos errores. Es una maldita ella. Betty, cuéntanos, ¿cómo llegaste a esta producción? Llegué a través de un casting. Por una amiga, sí. Me comentó y bueno, me presenté, llamé y ahí conocí a Carlitos. Betty, ¿y aparte de actuar, qué matas? Aparte que soy actriz, pues, soy cantante. También cantante. ¿Cantarina? Sí. Cuéntanos, Rosana, sobre tu personaje en la novela. Bueno, mi personaje es una empleada llamada Rosana, pero me llaman Felipa. Y tiene que pasar mil cosas. Es un personaje bien gracioso, bien divertido. ¿Cómo llegaste a participar en esta novela? Carlos me había sábado llamando porque había prestado a una actriz. Y yo siempre he querido actuar, así, a ver qué tal es la actuación. ¿Te gusta mucho? Sí, me encantó, la verdad. Yo soy patarina, clásica, señor, de clásico. Pero esto, o sea, yo ya me agradezco mucho. Esto fue todo con nuestros amigos de... ¡La flor de papa! ¡Veamos aquí! ¡Por internet! ¡Vamos con la novela! Tu pasión tiene que estar aquí. Escríbenos al correo que aparece a continuación, o llámanos a los teléfonos que aparecen... No, que aparecen en pantalla. ¡Te esperamos! ¡Vamos con la novela!